Hola, ¿qué tal? El dolor de cabeza es muy frecuente, aunque la mayoría de las veces no reviste gravedad. Es posible que se presente junto a algún otro problema de salud menor, como un dolor de garganta, un resfriado o un problema de sinusitis. Podemos hablar de tres categorías. Cefaleas tensionales son el tipo más común de dolor de cabeza. Suelen deberse al estrés y la tensión emocional. La mayoría de los mayores sufren este problema de vez en cuando, si bien cada persona puede tener diferentes zonas de dolor. Cefaleas recurrentes o cíclicas. Se trata de dolores de cabeza repetitivos que se producen en grupos o ciclos. Las cefaleas aparecen de repente y causan un dolor intenso en un lado de la cabeza junto con lagrimeo y congestión nasal en ese lado. Se desconoce la causa, así como la cura para este problema, si bien los medicamentos pueden reducir la frecuencia y duración de los episodios. Migrañas o jaquecas. Son dolores de cabeza punzantes que duran de 4 a 72 horas, normalmente en un lado. Pueden desencadenarse por determinados alimentos u olores y provocar náuseas o vómitos. Además, la luz puede hacer más penoso el episodio. Algunas personas dicen ver líneas onduladas o luces parpadeantes poco antes o durante el dolor de cabeza. Aunque las migrañas son incapacitantes, a menudo pueden tratarse con analgésicos y a veces con medicamentos para prevenirlas. Las causas comunes de los dolores de cabeza pueden incluir el estrés, saltarse comidas o no comer lo suficiente, dormir mucho o demasiado poco, consumo de alcohol, problemas de sinusitis, consumir demasiada o poca cafeína o ciertos alimentos o bebidas. En raras ocasiones podemos estar ante un síntoma de una enfermedad o lesión grave. La mayoría de las veces los dolores de cabeza mejoran o desaparecen con tratamiento casero y no requieren una visita al médico. La medicación en casa también puede aliviar otros síntomas como la fiebre, las náuseas o los vómitos, la ansiedad o los dolores musculares. Por eso conviene iniciar el tratamiento cuanto antes. Para tratar un dolor de cabeza leve se recomienda dejar de hacer lo que se estuviera haciendo para descansar en una habitación tranquila y oscura. Colocarse una compresa fría en la frente. No fumar, beber alcohol ni consumir drogas ilegales. Si el médico ha recetado un tratamiento específico hay que empezarlo en cuanto comience el dolor. No hay que esperar a que empeore. Para reducir la frecuencia de los episodios se aconseja hacer ejercicios de relegación que reduzcan la tensión y el estrés causantes de los dolores de cabeza o que los empeoran. Aplicar calor con bolsas de agua caliente, almohadillas eléctricas o baños calientes. El calor puede relajar los músculos tensos. Usar una bolsa de hielo en la nuca o las sienes. Darse masajes que reduzcan la tensión muscular. Sobre todo en los músculos del cuello y los hombros. Se sabe que la tensión muscular puede provocar dolores de cabeza o empeorarlos. Hay que llamar al médico si se produce alguna de las siguientes situaciones. Aumento o empeoramiento del dolor. Fiebre o vómitos nuevos. Confusión o cambios en la visión nuevos o peores. Los síntomas son más frecuentes o graves. Si se toman medicamentos para el dolor de cabeza más de dos días a la semana también convide hablar con el médico. Tomar fármacos con demasiada frecuencia puede provocar más dolores de cabeza. Hay que encontrar formas saludables de afrontar el estrés como hacer ejercicio con regularidad, mantener un horario regular para dormir y comer, adoptar una buena postura e intentar mantener el cuello y los hombros relajados y tomar medicamentos para prevenir las cefaleas si los ha recetado el médico. Para ayudar a prevenir las migrañas se deben evitar los desencadenantes como ciertos alimentos. Hay que encontrar formas saludables de afrontar el estrés, por ejemplo ejercitándose con regularidad. También viene bien ser regular para dormir y comer. Y por último hay que recurrir a fármacos que prevengan las migrañas siempre y cuando los haya recetado el médico. Es todo por hoy, no sea que empiece a molestarte la cabeza con esto. Muchas gracias.